Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago La madre del que hoy no veo Hoy me emborracho Bebe, manda a location A Twitch en el ni de colección Fototuerco y dame mención Hoy tengo mala intención Bebe, manda a location A Twitch en el ni de colección Fototuerco y dame mención Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Cabrón, tú estás mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren De manda a location A Twitch en el ni de colección A Twitch en el ni de colección Fototuerco y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un call Pongo el bateré y no el de béisbol Me gusta porque te destacas Y a las envidiosas opacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, mamá la ubi Poderle play a la movie Los míos flujo, los turis La nena grande, los booty La otra vi uno Yo nunca osota con él Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champa No es Richard Milly Plain Pero a Kylie en mi chamber Aliento me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Eh, tú no la odias Ella no es tu mujer, tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda a location A Twitch en el y de collection Son, son Fotote conjuida, mamá show Hoy tengo una linta en show Que hoy on the drums Real hasta la muerte Real hasta la muerte Necesita Uh, 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 uh Uh, 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 uh